Noviembre 6 Cuando el apóstol nos dice que nos apartemos de todo sentimiento maligno, nos llama a nuestro Salvador, Jesucristo. ¿No debemos esforzarnos entonces en acudir a Él en la Santa Cena? Meditemos solemnemente acerca de este asunto. Comprobemos nuestra disposición, puesto que Dios no tolerará que acudamos a la Santa Cena como mentirosos y engañadores. Comprobemos que estamos dispuestos a recibir a Dios, no como un invitado que está de camino, sino como alguien que nos ha elegido como su morada eterna, y como alguien que nos ha dedicado a Él como su templo para que seamos como una casa edificada sobre una roca. Debemos recibir a Dios por fe y como quienes han sido unidos a nuestro Señor Jesucristo. Debemos examinarnos y limpiarnos de tal forma que, cuando recibamos la cena de nuestro Señor Jesucristo, estemos cada vez más confirmados en su gracia, injertados en su cuerpo y unidos a Él, y que todas las promesas que vemos en el Evangelio tengan su confirmación en nosotros. Debemos saber que vivimos en Él, tal como Él vive en nosotros, y que Dios nos posee y nos toma por hijos suyos. Debemos invocarle con el mayor fervor y confiar en su bondad, de tal manera que nos gobierne por medio de su Espíritu Santo y que, por medio de nuestro ejemplo, las criaturas ignorantes puedan ser llevadas al camino correcto, porque hoy son muchos los que vemos caminando hacia la destrucción. Prestemos atención a lo que Dios nos ha confirmado, que tuvo a bien mostrar su gracia no ya solo a una ciudad o un puñado de personas, sino reinar sobre el mundo entero para que todos les sirvan y la adoren en el Espíritu y en la verdad. Meditación, ¿cómo recibes a Cristo en la Santa Cena? ¿Te concentras por fe en el Señor Jesucristo y en su muerte y su resurrección? ¿De qué manera sigues creciendo en Cristo una vez administrada la cena? Noviembre 6. Dios ama demasiado como para permitirse abandonar su glorioso reino de gracia por un pequeño reino basado en ti mismo. De este lado, de nuestro destino final, la gran batalla espiritual es sobre el conflicto de reinos. El pecado causa que todos nos veamos como reyes y que vivamos nuestras vidas conforme a nuestros propósitos. Todos queremos que nuestra voluntad se haga. Todos sabemos lo que queremos, cuando lo queremos, donde lo queremos y quien queremos que nos lo dé. Así es que Dios nos da de su gracia. ¿Es esta gracia dada para que seas tu propio rey? ¿Está otorgando su gracia para que los propósitos de tu reino se cumplan? No. La gracia de Dios te destrona de tu pequeño reino y te da la entrada a un reino mayor del que podrías desear. Pero en este reino tú nunca estarás en el centro, nunca girará todo alrededor tuyo y nunca gobernarás. Porque en este reino todas las cosas son solamente de Dios y para Dios. La dinámica del conflicto de los reinos es poderosamente demostrada en un punto esencial en la integración de Dios, de Jesús con sus discípulos. Dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera porque estaba instruyendo a sus discípulos. Jesús le decía, el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los tres días de muerto resucitarán. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntarse. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo, el que recibe mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino el que me envió. Marco 9.30.37 La unión entre estas dos partes realmente es muy importante. En el punto más alto y conmovedor, Jesús habla a sus discípulos sobre su próxima muerte. Es evidente que los discípulos no entienden completamente lo que está diciendo, pero al mismo tiempo no hacen ninguna pregunta. No reflejan dolor ni preocupación. No, rápidamente abordan el tema que es más importante para ellos y el cual revela el verdadero deseo de sus corazones. Tras el anuncio de Cristo de la muerte violenta que le habría de suceder, inmediatamente comienzan a discutir entre ellos de quién será el más grande. En este momento, sus reinos egoístas chocan con el reino de la gloria y la gracia de Dios. Estos mismos reinos chocan hoy también. Solo la gracia puede hacernos amar más el reino de Dios que nuestro propio reino. Para profundizar y ser alentado, Lucas 11.1-13